Marcelo, ¿y ahora el análisis político qué? Bueno, más que análisis es una invitación, después haremos el análisis todos juntos, si les parece lo haremos el domingo, particularmente cada uno en el cuarto oscuro. Es una invitación para que se tome más o menos en promedio un minuto 20, un minuto 30 para escuchar lo que tienen para decirnos precandidatos a vice que hablaron con nosotros hace poquitas horas, hablaron con nosotros aquí en Canal 9. Vas a ver a un mendocino, Luis Petri, que anda de cierre de campaña por el Valle de Duco y también por el Sur. Es el primero que vas a escuchar en diálogo con Canal 9, poniendo el acento en la inseguridad, por sobre todas las cosas, y la inflación. Escuchá lo que dice. Los principales problemas cruzan a los tunoyaninos, a los mendocinos y a los argentinos, y tienen que ver con la inseguridad y la inflación. Fundamentalmente son los dos principales problemas que nosotros vamos a resolver. El de la inseguridad, con todo el peso y el poder del Estado para combatir a la delincuencia. Le vamos a hacer la vida imposible a los delincuentes en el marco de la ley, en donde vamos a empoderar a nuestras fuerzas de seguridad, vamos a sancionar leyes que les permitan a policías, jueces y fiscales que actúen con muchísima rapidez, muchísima celeridad, y en algunos casos prevengan los delitos, y en otros, cuando no se puedan prevenir, que los responsables obtengan condenas. Hay gente que no llega a fin de mes, pensemos que el 63% de los argentinos se estén deudando para comer. Hay 18 millones de pobres, 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina, y eso me parece que demuestra el estado de angustia y desesperación de muchos argentinos que tienen bronca y es comprensible, pero hay que decirles que hay que votar, porque este gobierno ha devaluado, este gobierno nos está ajustando por inflación todos los meses, y claramente necesitamos un cambio, y para cambiar este gobierno necesitamos que todos concurran a las urnas y nos den un voto de confianza. Y por la izquierda vas a escuchar y vas a ver, por supuesto, a Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, seduciendo, intentando seducir al desencantado con el kirchnerismo. Aquí la izquierda, aquí lo vemos a Nicolás del Caño, que es el compañero de fórmula de Miriam Bregman, ha visto que hay un quiebre dentro de lo que es el oficialismo nacional, y particularmente en el kirchnerismo. Hay algunos desencantados, dicen, ahora con masa es un voto que se va a la derecha. O sea, nosotros somos los que les podemos dar las respuestas a ese votante desencantado del kirchnerismo, y así lo dice Nicolás del Caño. Escucha. En este gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kinder y Masa, lo que se vio es que muchos sectores están descontentos. Por eso en la calle nos encontramos, junto a Miriam Bregman, con mucha gente que dice estoy decepcionado, los voy a mostrar a ustedes, que son coherentes. Vos tenés el kirchnerismo que enarbolaba muchas banderas de la izquierda, pero que ahora se ha visto con claridad que lo que prometieron en campaña, que iba a volver el asado, que te llenaban la heladera, que iban a dejar atrás el ajuste de Macri, no solamente no se cumplió, sino que se agravaron las condiciones críticas de los jubilados, de los laburantes, y los bancos, los grandes empresarios, se siguieron beneficiando y llenando los bolsillos, como pasó siempre. Los políticos de siempre lo que quieren es seguir siendo ellos los que decían el destino del país. Mi ley habla de que está en contra de la casta política, pero ha hecho alianza con lo peor de la casta política, y lo que quieren es que se quede el cuestionamiento en la dirigencia política, con esta hipocresía, pero yo creo que muchos de esos sectores ya nos han acompañado y lo van a seguir haciendo. Esa bronca no tiene que dirigirse o canalizarse a través de alguien que en realidad es un títere del poder económico. Yo creo que apostar a una fuerza de trabajadoras y trabajadores como la izquierda, que ya ha demostrado su coherencia, es la única forma de darle un mensaje fuerte realmente a los que vienen gobernando. Duro, Nicolás del Caño, un títere del poder económico, así lo cataloga a Sergio Massa. Y ahora, ya en un ratito, vas a estar escuchando a Sergio Massa hablando de la oposición también y también hablando de la inflación. Pero ahora es el turno de Florencio Randazzo, que está acompañando a Juan Schiaretti, y al cordobés Juan Schiaretti por el peronismo cordobés, unidos por un país. Es la oferta electoral que tiene el cordobés Juan Schiaretti. A la Argentina le falta un gobierno de confianza y credibilidad, dice Florencio Randazzo. Y a Massa no le creo nada. Además, agrega él. Escucha. Yo no le creo nada, realmente. Precisamente, las posiciones como las de Massa, el actual presidente, han abonado para que la gente, digamos, esté enojada, no quiera ir a votar. Porque me parece que lo más importante que tiene que tener un hombre de gobierno es la credibilidad y la confianza. Y eso se ha perdido en la Argentina. Primero, creo que lo más importante que tiene que tener un presidente es confianza y credibilidad. Después, anunciar cuando asume cuatro o cinco medidas importantes. Una de ellas es la lucha contra la inflación. ¿Qué hay que hacer? Hay que copiar. No hay que inventar nada. Hay que hacer lo que hizo el resto del mundo para bajar la inflación. Que tienen, como les decía yo recién, niveles de inflación similar al anual que Argentina tiene mensual. Después, tener una política productiva clara en la cual fomentemos a quienes producen y a quienes trabajan. Si es necesario, subsidiemos el empleo, no el desempleo. Nosotros tenemos cifradas esperanzas de que finalmente la fórmula nacional que nosotros llevamos adelante con el gobernador Schiaretti sea acompañada por la ciudadanía. Si uno analiza cada una de las fórmulas, no tenga ninguna duda que nuestra fórmula es la mejor. Y no es un acto de soberbia, sino por la experiencia, por lo que hemos demostrado en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Porque cómo ha gobernado Córdoba Schiaretti. Yo me he ido de la función pública sin ninguna causa y habiendo transformado todo lo que toqué. Bueno, ¿qué es lo que vota la sociedad? Es una buena pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!